¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a repasar las 27 letras del alfabeto español con ejemplos. ¡Empecemos! E F G H I J K L M N I N I N E O P Q R S T U V W X Y Z Ejemplos A Amigo B Bailar C Cielo D Delfin E Elefante F F Foto G Gatto H H Arena I Isla J J Jirafa K K Koala L Limon Limon M M Mono N N Nube Inge Inge Nian Du O O Uso Pe Pez T 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 Zorro Si os ha gustado el video y quieres ver más, me dejes un like. ¡Hasta luego!